El alma amamos junto con solo un beso de testigo Cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo Hoy todo cambió y es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó toda en tus labios y toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre Oh 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 La vieja Soledad está al borde de la tumba Precisamente por eso hay que vigilarla A Soledad No puede dar por abrir la boca Fernanda Elizalde fue a verla acompañada de Damián Y él tiene instrucciones precisas La infeliz moribunda no hablará No Admito errores Soledad Cruz tiene que llevarse mi secreto a la tumba Ese gusto no se los voy a dar todavía Pero si no me dejan dormir Ay sí que me les voy a morir de veras Pero de sueño Sí pero no, no, yo te quiero ver un ratito más Criatura No dices que me quieres ver en tu voz Eh, a ver, entonces Ya deja que esta vieja Se vaya a la cama Para recuperar fuerzas No ¿De verdad estás bien? Sí Sí, Fernandita No te preocupes Y Eduardo, nana Eduardo es el hijo de mi nana Ay Tú ocúpate de lo que tengas que ocupar Bueno y ahora dejen, mira No que son tan considerados conmigo Bueno Ya Está claro ni el agua, ¿verdad? La doñita tiene que descansar Así Joder Le agradezco mucho Que haya traído a mi muchachita a verme Que se alivie señora Nana Te quiero mucho Pero mucho, mucho, mucho Yo también, mi vida Crear tu hijita Con todo mi corazón Hasta luego, señora Cuídate por fin ¿Eh? Nos vemos Buenas noches Buenas noches Buenas noches, Anita Fernanda Ay, bonita Seguro no quiere que me quede a cuidarla Mire, me jalo para la hacienda en friega Alco la cocina y me retacho para acá, ¿sí? Ay, bonita, por Dios Bueno, ¿cómo se los tengo que decir? Pero es que si se llega a sentir mal Pero si me siento retenida Bueno, solo un poco más de hija Gracias a ustedes Por favor, le dejé el caldito en el refrigerador Sí, sí, sí Ya, Margarita, ya Vámonos, ¿sí? Ya De verdad necesitas descansar Eso es todo Gracias Gardenia, vámonos Gardenia, ya Siéntese, siéntese Hijo Hijo Te tienes que ir ahora mismo No te voy a abandonar Hijo Todos estos años de dolor Pensando en ti cada minuto Llorando tu ausencia Habrán valido la pena Si haces tu vida en otra parte Mira Para que valga la pena El sacrificio que hice Tienes que regresar A los Estados Unidos Mamá Entiende, Eduardo Si tú te quedas Va a ocurrir una tragedia ¿Por qué dices eso, mamá? ¿Por qué? ¿De qué tragedia hablas? Lo único que te puedo decir Es que apenas amanezca Tú te irás de esta tierra Para no volver jamás ¿No vas a decir nada? ¿De qué? De lo que dijo Bárbara De que yo estoy traicionando A mi familia Explícame ¿Por qué dijo eso? Tú sabes cómo es ella Bueno, pero tampoco Tu madrastra Tenía ningún derecho A dejarme ante los demás Como una traidora Mi amor Pero si tú no eres Ni una traidora ¿Sabes por qué No la desmentí, Aníbal? Solo porque algún día Vas a ser el padre de mi hijo Y eso es lo único Que me interesa de ti Ah, yo también Te quiero mucho Me alegra Que estés de buen amor Entonces hoy Puedes cumplir Con tus obligaciones De buen esposo Y hacerme un hijo No puedes verme Un minuto tranquilo Porque sigues Con tu misma cantaleta Si no cumples Con tu parte Olvídate de que yo Cumpla con el hijo Haz Lo que se te dé La gana No sabes ¿Cómo te agradezco Que me hayas acompañado Ver a mi nana Monstruo? Peque No tienes nada Que agradecer Es que Tal vez te parezca Extraño Pero es que Soledad para mí Es lo más cercano A una madre ¿Sabes? Buena nana Vete a descansar Buenas noches Te veo mañana Sí, pero andén Gracias Gracias ¿Qué pasa? Todavía no han terminado Tus labores del día Bárbara Casi me matas del susto Eso me gusta Vámonos Vámonos ¿A dónde? ¿A dónde te pueda dar Una de las muchas Despedidas de soltero Que vas a tener? ¿Todo bien, Eduardo? Nadie se dio cuenta Que andas por estos lugares Muchas gracias, Jacinto No Si las gracias Hay que darse las a la doñita Me quedé de a seis Al verla tan repuesta Bueno, hasta sus buenos Chistoretes de Choa Y todo Con tal de que nadie Te cachara en la maroma Verte Ha sido su mejor medicina Ojalá, Jacinto Yo regresé por dos cosas Ver a mi madre Y pedirle a Fernanda Y pedirle a Fernanda Lizalde Que se casara conmigo Pero eso ya es imposible Ahora lo único que me importa Es que mi mamá salga De la neumonía Mañana voy a conseguir Una ambulancia Para internarla En el mejor hospital De la Ciudad de México La Ciudad de México ¿Qué pasa? La Ciudad de México